Dime, dime a ver, oye diablo, este tipo loco me robó los tenis, la pasó y me robó todo más, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿El mismo tipo de día? Pero hoy le voy a meter la mano acá, ¿no? Dale para acá que estoy donde es mi team, baby show. Ah, pues tanto, yo voy para allá, yo voy a bajar con los hierros. Dale, 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 trae, trae. Kudau, ¡qué mata a los, po, po! Esta gente nunca fue desleo. Kudau, ¡ übersetra, ya! La buena usted, ¿qué era? Él no se metía con nadie. TEN LO... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y dónde estás? El pulparo, ¿qué es? ¿Qué haces? Sí. Estamos juntos, el tamarín, ¿no vieron? ¿Cómo es eso? Hay a 50 y a 25. De 25. No se recuerda, yo lo veo. Pero ven acá, loco. Tú no eres conmigo de los 225 pesos. No, viejo, yo venía a decirte que lo venía a pagar. Pero oye, pero que tú tienes como cuatro meses que no venía aquí. No, 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 yo que te venía a pagar loco. Estaba trabajando para Puerto Plata, loco. Ah. Sí. Y no me han pagado. Pero oye, lo que vamos a hacer, yo tengo una bombita, que tú la necesitas aquí. Entonces lo que voy a hacer, te empeñé en 500 pesos. Entonces tú me das cuenta de los 200, que yo te debo. Nada más me das 300. Pero acuérdate de lo que tú me hiciste. No, no, viejo. Yo era porque estaba trabajando para allá, pero tú soy un hombre. Serio, viejo. Hubo una gente por aquí que yo he engañado. Nadie, oye, nadie me tiene su boca a mí porque yo a todo el mundo le quedo víctido. Víctido, viejo. No, porque tú no me lo debiste llamar. No, viejo. Porque tú sabes que no... No, viejo, no encuentro plata. Tú sabes, para allá no para la goronguera, para allá. Que ni señales hay. Ni señales hay para allá, viejo. Conseguimos unos 300 pesos, nosotros una bombita, viejo. Eso está nuevo, ¿no? Oye, tú me vas a resolver en esta huella. Oye, eso hasta plástico tiene así puesto que... Oye, que, que, que... Oye, yo confío en ti, viejo, oye. Confío en ti. Te estoy diciendo, yo... Vamos a hacer negocios, pero confío en ti, no, que tú me traigas eso de una vez ahorita. Yo te digo tan serio, viejo, que aquí en Ibarrio nadie ha hablado de mí, nadie, loco. Tengo de una vez, de una vez. Esto viene en dos minutos. A mi después. Ya, que lindo, eso soy yo, papá, no hay la gente. Confiando de ladrones. Mucha. Ok, así que me gusta el deporte, deporte, deporte. Oigan, oigan bien, el que gane le doy 500 pesos. El que gane 500 pesos. Ok. Vamos. Cajeta. ¿Querés, chiquera? ¿Querés, chiquera? Ah, de arriba, ¡todo esto! Venga, acá, que hay tipo que yo les voy a ganar puse un impacto pública... ¿Oigan? Ahe, digo, es el homem del maquin del maquin. En boxe, me ponían a pegar pañate ya mabinada, ¡bá! Va, go, go, go! Ha, ha. Queso bor inexpensive porque no te instigua告诉 hacer �slafe. Y no quiero saber si no te va a salir, para ti. Nada más. Ese llegue al frente pez no es la entrada hasta que ahora esté. Oigan, a la entrada de mi vida te jodey. ¡Ay, papá! ¿Cómo vivirán los pobres, viejo? Porque nosotros los que tenemos mente bacana, vivamos bien, líquidos, sin problemas, sin deber de a nadie. ¡Ay, papá! ¡Se me ha recordado que ya habíamos tocado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para tocar yo! ¡Dímelo! Tú nomás vienes a pedir el tiempo. ¿Cómo es para eso? Esta gente son un río. Tú no lo tienes para más. Cuando yo te llamo a ti, es para ganar el cuarto, viejo. Para ganar el cuarto, como todas las veces que me llamas. No, dime rápido. Te tengo un negocio, viejo. ¿Pero qué negocio? Te tengo un negocio, viejo. Yo estaba para Puerto Plata y yo traje como 25 sillas de esta vieja. Mira, estoy vendiendo a 100 pesos. ¿A 100 pesos? Sí, está nuevo, vieja. Ve, ve, ve. Sí, es tuya. Sí, es tuya. No, porque así es medio. No, pero yo. 25 traje de Puerto Plata y nada más me queda esa vez. No, no, no puedo negociar. ¿Cuánto es en serio? Rápame. Por 100 pesos le doy. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos oro, como dicen los dominicanos. Por los cambios que también tienen. Hasta que me doy. Traeme una cerveza. Gracias. Gracias. Viejo. Dame otra. El cambio llegó hoy. Otra. Otra en French. Si acaso, en Guar concluding. Nombrado. Tampara Oye papá, los negocios tío son claros, yo no engaño a nadie viejo, oye viejo, si él no tenía peruco, entonces tú lo que vas a hacer es ir, ahorita tú vas a buscar la huella, o hoy vienes, oíselo tú, sí, siempre estoy, no, tú denme una cerveza ya, y ya, estamos ahí, no tengo nada, para lo que Dios me tiene guardado, sufrí, fue mucho lo que lloré, fue mucho los trompezones, no, 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 no cuando yo comí lucha yo no te veía no loco porque la vez es una vaina tú sabes que uno pero es duro llega ya viejo y sin sin tener mujeres no loco duro que tú tenés 25 y que te canten 30 en la fortaleza ahí sí es lo que se siente estar rodeado Si tengo la sangre ¿Qué es lo que estás haciendo? El tipo te enamora a una típica y yo le he mandado obligado viejo Déjame chiquear a ver que lo me quiera ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Sí, lo ves, me fue por abajo Llegué allá con una sevillana No, 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 no Recúrseme ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? No, 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 no Mira, no, esto pasa Perder un salido Eso tiene un salido Esa es como fácil para la cerveza Sí, no No pagamos el No, como tienes ese problema Yo también Me puso casi un salido Gracias mamma Mucha salida Hola el inconveniente este tipo lleva el machete este tipo es el espíritu siiii que lo lleve el machete no hay problema no viejo yo soy agricultor hermano y voy mal ahora estoy teniendo el machete por 50 pesos lo doy no tengo tu no tienes miedo si es así si se pasa yo voy loca sabe mala que todo lleva para comer vaya nos lo vemos ahora otro que estamos echados si se piensa que hago 50 me voy yo